En más información, siempre hablando de percances, vea usted lo que sucedió en Zona 7. Un camión volcó en este sector, derribó un poste de alumbrado eléctrico, se reportó alta afluencia y también circulación lenta hacia Villalinda y Periférico, esto debido al vehículo volcado en la Zona 7. El camión transportaba carne de cerdo y también pollo. Y nuestro compañero Julio Hernández se ha dirigido a este lugar para que también tenga información usted acerca de este percance que se registró en la Zona 7 capitalina y que complicó la circulación vehicular. A los vecinos que transitan diariamente por este sector, Julio, ¿qué nos puedes agregar acerca de esta situación? Te escuchamos. Gracias, compañeros, buenos días. En el estudio central nos hemos trasladado específicamente a la colonia caminar Cuyú, donde se registró este hecho de tránsito que ustedes están observando en sus pantallas. Esto fue aproximadamente a las 6 de la mañana. El piloto de este camión perdió el control, lo que provocó que volcara, pero al mismo tiempo, este hecho que ocurrió acá en la 28 avenida 13 calle, Zona 7, Colonia Caminar Cuyú, Zona 7 Capitalina, como lo mencionaba, pues deja como saldo este poste completamente derribado, destruido. Una gran cantidad de cables que han quedado en el suelo, han quedado en la carretera principal, en la calle principal, recordemos que esta es una ruta que toman muchas personas que vienen de diferentes sectores, como el Trébol, para poder llegar a este sector del anillo peripérico. Acá está muy cerca el Parque Eric Barrondo. Este poste, pues obviamente, ahora tendrá que ser reparado por las autoridades correspondientes, que en este caso, pues serían el personal de la empresa eléctrica, y tendrá que ser, pues, pagado por el piloto responsable. Ustedes están observando, es el que está ahí, con la hiera azul y pantalón de lona azul. Él resultó ileso, según se tiene la versión, pues él venía con dirección del anillo peripérico hacia el sector de la Colonia Caminar Cuyú, cuando ocurrió este percance. Él perdió el control al momento de pasar frente al Parque Eric Barrondo, y se monta prácticamente a una de las banquetas contrarias, del carril contrario, porque se pasa al carril contrario. Afortunadamente, no venía otro vehículo justo en ese instante que él se pasa al carril contrario. No venía un vehículo en dirección hacia el anillo peripérico, porque esto hubiera representado, que seguramente hubiera colisionado de frente, y estaríamos hablando de otra situación. Esto fue lo que ocurrió entonces, solamente el camión, que ustedes pueden observar, placas comerciales, triple uno BLK. Ustedes pueden observar, ese uno, uno, uno BLK, es un camión comercial que venía, pues, en este punto, cuando ustedes pueden observar, queda acá en este sector, y afortunadamente, pues, el piloto resultó ileso. Golpes leves, únicamente el tema del susto al momento de que se registró este hecho. Y ustedes pueden observar cómo quedó el poste. Son dos postes, uno, un poste de madera, de los que podemos observar, pues, en las diferentes calles, y uno de cemento. Los dos, pues, fueron derribados, completamente destruidos, y ahora tendrá que trabajar la empresa eléctrica para poder, de esta manera, pues, solucionar, para poder arreglar esta situación. Este camión, aparentemente, lo que estaba transportando era pollo. Todavía no hemos podido platicar con el piloto, ya que, pues, se ha rehusado en estos instantes. Él ha decidido esperar el tema del seguro, la aseguradora. Y ustedes pueden observar cómo quedó acá. Cómo quedó, pues, prácticamente destruido los postes que quedaron acá. Ese pollo, entonces, lo que estaba transportando es un camión que se dedicaba a transportar pollo a diferentes comercios cuando ocurrió este percance, por lo que, entonces, ahora será la aseguradora la que tendrá que solucionar este tema con la empresa eléctrica y sufrirán otros daños también en la infraestructura de estas casas donde estamos nosotros ubicados. Ahora, pues, el tránsito vehicular, como ustedes lo podrán observar, se complica, por supuesto, por el tema de que esta es una calle, lo mencionaba, en horas de la mañana muy transitada. Ahora, sin embargo, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad capital, pues, están haciendo acá su labor para, de esta forma, dar el paso correspondiente. Hay que mencionarlo, a esta hora de la mañana, que es una hora pico, la ruta que más se utiliza es la que viene del periférico hacia el trébol y no la contraria. Por eso es de que se puede apreciar que el tránsito también no se ha visto complicado en gran manera, pero sí podemos observar que al final las personas, muchos pasan observando, otros pasan tratando de ver qué es lo que ocurrió y esto al final también complica el paso vehicular de las personas. Entonces, el saldo, no hay personas heridas, tampoco fallecidas, afortunadamente tras este accidente, pero sí daños materiales que ya pues están en este momento empezando las autoridades a trabajar para poder retirar este camión que ustedes pueden observar quedó acá, sobre este carril, cuando él venía del carril contrario. Es la información, entonces, que podemos proporcionar, compañeros, allá en el estudio central. Con estas imágenes vamos a retornar hasta el estudio y más adelante pues estaremos ampliando detalles de esta información que ocurrió acá en la zona 7 capitalina. Gracias, Julio, por todos los detalles que nos brindaste acerca de este percance que se registró en la 28 avenida y 13 calle de la zona 7 capitalina. Afortunadamente, pues el piloto permanece, está con vida, no tiene ninguna herida y los resultados solamente son daños materiales. Sabemos que derribar un poste de alumbrado eléctrico pues es sumamente costoso, pero las cosas materiales se pueden recuperar y se pueden solucionar. Afortunadamente en esta situación no hubo, no hubieron pérdidas humanas, es lo que pues nos alegramos bastante, pero la situación siempre se complica con los accidentes y que se pueden prevenir en este caso, como siempre le damos las recomendaciones a usted, sea prudente al momento de manejar. Esta persona pues perdió el control de este transporte y volcó totalmente, derribando el alumbrado eléctrico en este sector y haciendo que las personas que transitaban por ese lugar llegaran un poco más tarde a sus lugares de destino por la carga vehicular que se registró esta mañana allí en la zona 7 capitalina. Así que esto es lo que ha sucedido con el tema de los accidentes de tránsito. Uno en la ruta al Atlántico y ahora el de la zona 7 capitalina que le hemos dado cobertura con enviados especiales a nuestro equipo periodístico de TN23 para que conozca las imágenes y los detalles y lo que ocurrió en esos lugares. Seguimos con más noticias.